¿Qué es la modernización del transporte? Coincidimos en que debíamos privilegiar los intereses a favor de la gente en este tema del transporte. Y yo fui a pedirle ayuda al gobernador. La ayuda fue para que pudiéramos construir un nuevo marco jurídico, es decir, nuevas leyes para transformar el sistema de transporte en Querétaro. Y cuando platiqué con el gobernador, en esa conversación, coincidimos en que debíamos privilegiar los intereses a favor de la gente en este tema del transporte. Mi función específica fue la de legislar para que el gobernador tuviera las herramientas jurídicas para llevar a cabo esta encomienda. Sin esas reformas, todo lo que ustedes hoy comienzan a ver no hubiera sido posible. Es un hecho inédito en la historia de Querétaro y eso merece mi reconocimiento público, mi reconocimiento a la sociedad queretana y a todos los involucrados en el tema para hacerlo realidad. Especialmente al gobernador del estado de Querétaro, José Calzada Rovirosa, a quien le expreso nuevamente mi apoyo y mi respaldo político en esta materia como ciudadano y como diputado de los querétanos. Y es algo que, en términos de congruencia con mi discurso, no tendría que pelear con él ahora. Estoy peleando por una causa y por eso aplaudo que haya iniciado y por eso le pido a la gente que ayudemos al gobernador. Soy de oposición, sin embargo, entiendo que el acuerdo que hicimos es a favor de la gente para cambiar el sistema de transporte. No tenemos que mostrar una actitud en donde partidicemos el transporte a Querétaro, le urge un sistema de transporte moderno y hoy se está dando un paso, hay que respaldarlo con madurez política para que la sociedad sea la beneficiaria. Querétaro, te pierdiche antem semanso, Господe, un sistema de transporte a la fuerza y a la calidad de Lisboaa. Yo creo que el punto de no globo empece un sentirtearius diferentes, tuvimos una gran cantidad deowanieragon y Natural Carnero. 280, 250, y 500 metros de impacto, El layer de la właścioux desopadazialismo del Agreedores, y arreglamos y backlshots entre continuo que el resto de los moques es mucha granitores. Gracias por ver el video.